Las Águilas de la América y la Máquina Cereza de Cruz Azul Dejan todo para la vuelta tras empatar 0 por 0 En el juego de ida de la Apertura 2018 Que se efectúa en el Estadio Esteca En el próximo domingo sabremos quién es el campeón de la Apertura 2018 Cuando se efectúa en el juego de vuelta de la gran final Que se disputará de nuevo contra la cancha del Estadio Esteca Pero con cruzación como local administrativo Creo que fue un partido cerrado muy bien Más bien disputado que claro Casi en términos de Dinabel Los dos equipos metieron mucho, lutaron mucho Pelearan mucho, pero casi no existieron oportunidades de gol La nuestra, iniciando el partido Con esta gran parada de Chul, de Marshall Esta última al palo Y una que se nos tomeador Uribe Que Chul también para ahí Además de un partido muy trabajado Creo que nuestro equipo ha sabido disputar este partido Fue un equipo igual compacto Que es lo que venimos haciendo siempre Un equipo que sabe que tiene que actuar en bloque Y un equipo que sabe que tenía que anular las principales fortalezas del rival Creo que un equipo tan fuerte como América Valón Parado hemos definido bien Un equipo tan fuerte como América en las transiciones Nada más dos o tres errores en el primer tiempo Les dieron la oportunidad de atacar con vértigo la profundidad Los demás como te digo un partido parejo Pero se tiene que elegir a alguien que ha sido superior Yo creo que hemos sido nosotros Y ahora esperar Ahora si va a ser una final Es un partido Los dos vivimos Y nos encanta jugar en esta cancha En este estadio Entonces Será una final Y ahí todo se va a decidir Ya sea en los 90 Ya sea en los 90 más 30 O ya sea en lo que toca a los penales Desde el inicio dijimos que estábamos preparados para todo eso El equipo demostró que sí tiene ese carácter y esa fortaleza Tiene ese compromiso para querer ganar Y sabe que lo puede ver Si ellos fuera malo te garantizaba eso Y lo que pasaría de aquí por 10 años Lo que yo dije fue que el equipo está preparado Y está en un escalón totalmente diferente Y hay algo que sí le ganaste Es el respeto Hay una cosa que tienen que dejar Y tener muy claro Cruz Azul está de regreso Está para quedarse Y quiere ser el mejor Eso es lo más importante Pues estamos bien Estamos conscientes Y el partido fue parejo No sé qué partido yo era Yo fui un partido muy parejo Cuando ellos estuvieron jugando Nosotros también Entonces que de repente No están en el esquema de uno Pero un partido parejo Disputado Como una final Que esa fortaleza es lo que llegó Y la verdad es que Sin hacer un gran partido el día de hoy Estuvimos ahí Estuvimos ahí De repente Los jugadores salen al ataque Y siempre con faltas y faltas Nos terminan jugadas Y no dejan No dejan Pero el equipo bien Lo reitero No jugamos de la misma forma Y sacamos otro resultado Normal empate Entonces Mejorando tantito A su mejor esfuerzo Como él dice Pues podemos mejorar nosotros No Es normal No en un partido así Que se juega tanto Se calientan los ánimos Y no sucedió nada Con los mayores Y la verdad de la cacha Se calienta Yo creo que los dos seguimos No nos achicaron Obviamente nos toca La ley de nosotros Nos toca trabajar Con nosotros Ser muy cautelosos En ese caso Y perder la cabeza Bueno No también Reportó para Vamos a los radios Juan Romero